eso que ven ahí es un encendido de vela por la calle fíjense cómo está esta calle que son guacal de huevo y aquí la comunidad hemos decidido llamar la atención con un encendido de vela un encendido de vela porque estamos de luto con esta calle los movimientos que ustedes ven en el vídeo es cada vez que uno cae en un hoyo esos son hoyos bueno ahí se ve eso es un guacal de huevo y hemos estamos haciendo un encendido de vela con el objetivo de que este mensaje llegue y nos atiendan somos municipios pagamos impuestos vengan en auxilio de esta comunidad esta es la opción que nos dejan